En las adicciones hablamos mucho de conductas, de emociones, de medicamentos, de sitios de internamiento, pero nunca hablamos de algo tan importante que está pasando a un nivel chiquito, así, 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 sí, de chiquito, que es a nivel metabólico, a nivel de estrés oxidativo. Quédate, porque es muy importante esta información y puede ser la diferencia en que entre una persona se rehabilite o no. Vamos para allá. Es muy importante hablar del estrés oxidativo. Es el estrés que se da de acuerdo a las biomoléculas que tenemos en nuestro cuerpo. Prácticamente el estrés oxidativo se da en respuesta a el envejecimiento que tenemos en el cuerpo humano. El estrés oxidativo se da bajo especies reactivas de oxígeno, es decir, que hay una molécula en nuestro cuerpo, tenemos otra molécula y estas moléculas se desaparean entre sí mismas. Una molécula le roba un electrón a otra y entonces una molécula va a estar bien, pero al quitar del electrón a otra se va a desaparear y va a ser inestable. Esta biomolécula va a generar un estrés oxidativo. Que bueno, el estrés oxidativo es muy bueno. Por un lado, porque nos ayuda a protegernos de virus, bacterias, hongos o inclusive es un marcador que lo podemos ver en ciertos estudios. Con estos marcadores nos vamos a dar una idea de si hay una reacción inflamatoria, si hay intoxicación en nuestro cuerpo, si tenemos propensión a una enfermedad. El estrés oxidativo es un importante indicador a nuestro cuerpo de recambio celular. Gracias al estrés oxidativo, nuestro cuerpo puede eliminar células inclusive que son cancerígenas. Entonces, el estrés oxidativo, para que me entiendas, es como el óxido. Como el óxido de las barras de metal, tú agarras una barra de metal, la dejas en la intemperie y con el sol, con la lluvia, con los radios ultravioleta, esta barra va a empezar a salir de óxido. Y en esas partes donde va a haber mucho óxido, esa barrita puede romperse con mayor facilidad o inclusive hacerse porosa. Entonces, el estrés oxidativo, no hay que desatanizarlo, es bueno por un lado porque es un mediador, es como el árbitro de nuestras reacciones del cuerpo. Pero por otro lado, cuando el estrés oxidativo está empezando a romper parámetros homeostáticos, es donde vienen las enfermedades y los descontroles. ¿Y qué crees? El consumo de sustancias es una de las mayores razones de estrés oxidativo que tenemos en nuestro cuerpo. Una mayor causa de inflamación, intoxicación y oxidación en general en nuestro cuerpo, lo cual nos lleva a enfermarnos y a tener enfermedades crónico-degenerativas. Sobre todo, el consumo de cigarrillo es una de las principales causas de estrés oxidativo, acelerado en pacientes que empiecen a consumir sustancias. Sin embargo, todas las sustancias químicas generan un estrés oxidativo que nos pueden llegar a enfermar. De hecho, en los artículos que vas a empezar a encontrar, como este que vas a ver a continuación, empezarás a notar cómo el estrés oxidativo influye de una manera directa sobre la recuperación de una persona que está consumiendo adicciones. Cuando encontramos mucho estrés oxidativo en nuestro cuerpo, se puede asociar a la secreción de otras biomoléculas que podemos tener, que esto puede hacer la diferencia entre rehabilitarnos y no. El exceso de estrés oxidativo te puede llevar a un aumento de glutamato y el aumento de glutamato se ve reflejado en las recaídas. Se ha visto en diversos estudios, como los que te mostré, que el glutamato, cuando se eleva, se relaciona con el proceso de recaídas. El exceso de estrés oxidativo también te va a llevar a la expresión de biomoléculas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral, interleucina 6, entre otras. Que eso va a hacer que a la larga, como todos los órganos que están crónicamente inflamados, pues va a llevar a una degeneración celular, lo cual va a hacer que distintas áreas del cerebro, como el circuito de recompensa, pierdan su función con mayor velocidad. De hecho, el área del hipocampo puede ser una de las más afectadas. Al tener un proceso adictivo, el hipocampo tiene a degenerarse de una manera más rápida, haciendo que las neuronas tengan menor plasticidad y adaptación frente al cambio. Observándose así, que durante la rehabilitación del paciente, este puede presentar recaídas y una dificultad para el aprendizaje y la acción de ciertas zonas cerebrales que nos pueden llevar a tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es muy importante entender que hay un estrés oxidativo y este estrés oxidativo te va a llevar a tener muchas complicaciones en el cerebro, pero también en toda tu salud. Lo que te voy a recomendar es consumir antioxidantes. Antioxidantes que pueden ayudarte bastante a combatir el estrés oxidativo en general son como el glutatión, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, que te van a ayudar mucho a combatir estos estados de estrés oxidativo. Sin embargo, otro tipo de terapias que te puede ayudar mucho al combatir el estrés oxidativo es la ozonoterapia. Entre otras terapias emergentes dentro de la medicina regenerativa que también las puedes encontrar y te pueden ayudar a combatir este estrés oxidativo. Si nosotros por un lado estamos mediando el estrés oxidativo y por el otro lado estamos estimulando nuestro cuerpo, los circuitos cerebrales van a empezar a trabajar de una manera correcta y entonces también los signos y síntomas como el craving y el síndrome de abstinencia van a empezar a disminuir y así si podemos bajar los biomarcadores de inflamación reemplazándolos por otros antiinflamatorios, los procesos de reparación celular, la microglía cerebral, entre otras, van a empezar a llevarse con normalidad y entonces el cerebro de una persona con adicciones o muchas enfermedades como Parkinson y Alzheimer van a empezar a tener una mejor evolución frente a los tratamientos. Entonces recuerda, te voy a recomendar antioxidantes. Dentro de los antioxidantes debes de recordar que tampoco es bueno andar consumiendo en exceso porque ese pequeño árbitro que es el estrés oxidativo también, si lo quitamos de plano, van a empezar a aparecer muchas enfermedades. No va a aparecer ese medio que vaya reciclando las células que no sirven correctamente. Entonces, dentro de los antioxidantes que te repito, te van a ayudar, como el ácido alfalipoico que lo puedes consumir de 500 miligramos a un gramo al día, el acetilcisteína que puedes consumir desde los 250 miligramos hasta el gramo al día o inclusive mejor, el glutatión que puedes consumir desde 500 miligramos hasta un gramo al día, te van a ayudar bastante. Si le metemos a los pacientes antioxidantes, su clínica va a mejorar y sobre todo vas a empezar a contribuir a mejorar a la salud de esa persona. Bueno amigos, esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya servido este video. Hay que entender que en el proceso adictivo hay muchos enfoques y un enfoque bioquímico siempre puede ayudar a los pacientes. Personalmente yo utilizo mucho los antioxidantes a ciertas dosis en ciertos pacientes para mejorar su salud, bajar los signos y síntomas del síndrome de abstinencia y sobre todo son muy seguros, recomendados y adaptados de acuerdo al paciente, de acuerdo a su contexto. Si quieres alguna consulta, algún tratamiento dentro de la medicina regenerativa, las adicciones, puedes encontrar mi contacto en mis redes sociales, pedir información. Si quieres ir a mi tienda en línea para ver algunos productos como los antioxidantes que te estoy mencionando a continuación y lo más importante, regálame un like, un me gusta, comparte este video para que esta información le pueda llegar a esas personas que tanto necesitan una ayuda para las adicciones. Nos estamos viendo y cuídate mucho.